Música Todo es tan difícil para el de abajo que si afloja un cacho todo se le viene al carajo siente que en su vida todo es un relajo y los engreídos lo tratan como a un estropajo siempre cinchando la vida como un burro dependiendo de los gobernantes durros que ocupan sus cargos solos para el curro y que no son más que unos simples pedurros a la humildad la toma para la risa y la deshonestidad no tiene prisa quien defienda la verdad perderá la sonrisa porque la justicia en este mundo agoniza la vida no tiene equilibrio para el pobre labura como animal y jamás tiene un cobre él no se da el lujo de comer una feta de fiambre pero ellos actúan como si le mataran el hambre en las campañas políticas ofrecen el oro y el moro en las plazas públicas levantan sus foros actúan con el pobre como si fuera un tesoro pero al terminar la campaña lo tratan sin decoro por nacer en la pobreza carece de finura y por esa razón lo tratan con mano dura solo lucha por crear su propia estructura y no quedar estancado en el medio de la basura el mundo parece injusto pero tiene su recompensa para todo aquel que trabaja y no la piensa para quien de su ser jamás se avergüenza y que su objetivo es salir airoso de la pobreza y que su ser jamás se avergüenza